Desde el viernes pasado se encuentra desaparecido un joven de Juventino Rosas. El adolescente, es identificado como Oscar Capetillo de 17 años de edad, presuntamente fue detenido por agentes ministeriales o federales, denunció la familia. Desde el viernes pasado desapareció mi hijo. Supuestamente vino a comprar droga con una señora que vendía. Llegaron ministeriales o federales, no sé quiénes eran, vinieron, entraron a la casa, los golpearon y se llevaron a la señora y a ellos los corrieron y ellos ya se habían venido. Pero mi hijo, dicen que cometió el error de regresar a tomar una droga de ahí. Y después lo recogieron, lo siguieron a él y lo encontraron, o llegaron por él a una casa de unos vecinos de aquí, de la comunidad de San José de la Montaña. Y de ahí se lo llevaron, pero nada más se lo llevaron a él. La madre del menor acudió al Ministerio Público de Salamanca a realizar la denuncia. Hasta el lunes por la tarde, el personal de la agencia que tomó la denuncia informó que el menor no había aparecido y en ningún separo se encontraba. Es porque es lo que dice la persona que miró que se lo llevaron, que dijeron que eran ministeriales o que eran federales. No sabe. No sabe. No recuerda vehículos. Traían vestimentas, vehículos, no sabe cómo los identificó que eran. No, no sé. La madre pide ayuda para localizar al menor de edad del que no se sabe el paradero, al igual que una mujer que desapareció con él en la comunidad de San José de la Montaña de Salamanca. Para El Salmantino y TV Guanajuato, Hilda Valdés.